En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse A cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Viejo! Para el más grande del mundo ahí En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentas la adversidad Con afán de ganarse A cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La goce por quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambletas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Para el número uno del mundo! A cruzar los ojos Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder enfrentó Curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque él no habría de hacerlo La fama le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer En su hábito al deseo Dios habla otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar ¡Paradón! ¡Paradón! Hablado se fue a quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambletas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Cuál alegría en el pueblo Que no de gloria es tu suelo Olé, 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 Diego, Diego Olé, 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 Diego, Diego Olé, 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 Diego, Diego Olé, 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 Diego Y todo el pueblo que andó Parador, parador La voz en cualquier corión Parador, parador Su sueño tenía una estrella Era de Góriga Penal Y todo el pueblo que andó Parador, parador Nació la mano de Dios Parador, parador Con alegría en el pueblo Rego de gloria este suelo Rego de gloria este suelo Rego de gloria Te quiero, Diego Rego de gloria este suelo 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 Rego de gloria este suelo